3, 2, 1, 2, 3, 4 Popotitos merece un primor Pero bailas queda pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Ellos son 4 Brother Band Y estarán con nosotros en nuestro programa Voces Este próximo viernes 13 Los invito a que nos vean por www.regiovivo.com Listo Ok Gracias